Y para seguir bailando Otra excelente canción, otro exitazo Marcando la diferencia Aquí estamos José Luis y la orquesta Los bravos del escenario ¡Eva! Quisiera que mi alma volara hasta donde estás tú Quisiera despertar junto a ti Y pedir perdón, decir amor Yo se me equivoqué Y muy caro estoy parando mi traición Amor ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? Y tú A pesar de todas Las aventuras tuyas Sigues en mis sueños Sigues en mis sueños Y tú A pesar de todo Tu afán de venganza Sigues en mis sueños ¿Por qué? ¿Por qué serás así? Quisiera que mi llanto borrara lo que estamos pasando Y olvidar Y olvidar Y sé mucho de ti Que ya te vengaste Y me pagaste igual Esta noche tristeza A pesar de mi dolor A pesar de mi dolor Oh Dios No lo puedo creer de ti ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? Y tú Y tú A pesar de todas Las aventuras tuyas Sigues en mis sueños Sigues en mis sueños Y tú A pesar de todo Tu afán de venganza Sigues en mis sueños ¿Por qué? ¿Por qué serás así? Una y otra vez Samuel Delorio Con esa bonita canción Para Sonido de Studio 54 ¡Vamos bailando!